3,2,1 bienvenidos a un nuevo video MAXIMOS 4 Es el maldito calvo, boludo, ese es el maldito calvo Es el calvo, el enmascarado es el calvo ¿El enmascarado era el calvo? Que sí Hay que irnos aquí ya Chicos, 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 chicos Ven a ver, espera, mira Aria, guille, 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 guille Chicos, 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 despierta, despierta Ari, 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 Ari Siguiente, silencio, silencio Ahora no es momento de abracitos ni nada Chicos, está justo en el momento de aquí, así que tienes el primero Bueno, voy a pasar yo porque me querí yo Porque ya veníamos también de esa puerta ¿Cómo podéis? Confía en ti en franela Vamos, bro, dale franela cuando quieras No, 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 ¡Quién está ahí, tänker, allí! Los escapan chords, chords Zeca, galle, arrancá! Arrancá, 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 que están ahí, arrancá! Arrancá, cochón, vamos a por ello, ¡corre! Quiero arrancar co 몰라, que allá está ¡Quién está ahí por favor! ¡Quién, por favor, guíe, por favor! ¡Oба bonito, cuándo querés jamás...! ¡Curre! ¡Dale, dale, dale, dale großen, estaciamos ahí detrás! Llega eso... ¡Dios mío! No se le escapan esta vez, eh Cuidado, 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 guiñe, cu wäre, cuído, cuído que van pitando que van pitando que van pitando que van pitando chicos cierra bache agarralos agarralos todo el mundo ostras corre guillen corre vale vale entonces tiramos un petardo se lo tiramos 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 vale chicos dale flanella toma la camara no lo metas dentro del coche con cuidado no tengo este maldito petardo lo entiendo eh lo entiendo lo entiendo esta tenido un gol que peta que peta que peta que peta vale perfecto oye una pregunta y donde esta natalia como donde esta natalia donde esta natalia ostias donde esta natalia chicos que voy en contra de acción alta que voy en contra de acción que estamos liando aqui que estamos liando aqui que estamos aliando aqui esta la natalia tenemos que ir mas rapido hermanito no puedo ir mas rapido dale 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 que se escapan vamos 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 que locura tio es que estamos haciendo unas curvas super mega ultra super tochas super ilegal esto tan cerca no pueden correr mucho tampoco un rato no podras como es un tío para ojo para que para que para que para que Tío, de verdad, los hemos perdido, no sé dónde están, tío ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora es el momento de volar, bro! ¡Quille, quille, quille! ¡Quille, quille! ¡Quille, quille! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí abajo! ¡Pero espera, espera! ¡Suscríbete! ¡Están ahí! ¡Vale, vale! ¡Escúche, espérate! ¡Párate aquí y nos hacemos coche muerto! ¡Párate aquí y nos hacemos coche muerto! ¡Párate, párate, párate! ¡Ya apaga todo, apaga todo! La cosa es que están parados Mira, literalmente están parados No, mira, mira, se van, 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 sí, 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 Para que veáis que absolutamente todo es 100% serio Y que literalmente casi nos acaban de detener ¡Qué maldita locura, bro! ¿Cuántos coches de policía habían? Había como, fuera coñas, como 6 o 7 coches de policía Y de mosos, o sea, imaginaros hasta qué punto llegamos Creo que básicamente estaban registrando absolutamente todos los coches que bajan desde esta montaña Y bien hecho por la policía, muy bien hecho Nos acabamos de despertar Gigi está durmiendo, Ari también está durmiendo Y Franela, mirad qué feo es También está durmiendo Y mira, mira, está, está viniendo Sergi a casa El novio de Ari, está justamente ahí Ari, Ari, desperta, chicos, despertaros Ari, desperta, desperta rabio Mira, 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 mira No, 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 mira Está justamente ahí, Sergi Tu novio Baja, me quiero bajar Quiero dar un abrazo, por favor Que no, que no, que no, que no, que no, Baja, Ari Escúchame, y si le hacemos una pedazo de sorpresa tanto a una, tanto a abrir, tanto a Sergi de reencuentro Sí, vale, vale, sí, 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 vale, vale, me ha gustado tu idea Vale, vale, buena idea, buena idea, choca Mira, Sergi está justamente ahí Esperando a que le abra la puerta ¿Qué más está, Sergi? ¿Qué más está, Sergi? ¡Tonto! ¡Yo quiero ver esto! ¡Dale, dale! ¡Dale fuerte, fuerte! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Va! ¡Hombre! Te escupiría en la cara, pero no vale la pena ¡Tú, está revolucionada, eh! ¡Anda que tú! ¡Anda, cállate! Sergi es más importante que él ¡Anda ya! ¡Qué ganas tengo de abrazarlo de verdad! Mira, es que... ¡Mira qué guapo! Pues quedaros hasta el final de vídeo, Maximus 4 Porque ahora mismo va a haber un reencuentro y con todo es brutal Vale, entonces, Ari, Franera, y yo nos escondemos Y tú, Guille, ves y pasas a Sergi Y dices que Ari no existe, ¿vale? Que no lo hemos encontrado Pero que se va a poner a llorar el pobre Pobrecito, déjale No, bueno, vale Vale, sí, va a ser más fuerte la sorpresa Dale, dale, Guille, dale, dale Esconderos, esconderos, esconderos ¡Hombre, ¿qué pasa, Sergi? ¿Qué haces aquí, tío? ¡Choca! ¿Qué te pasa? Pues que quiero preguntarte que de dónde está Ari Eh, bueno... ¡Qué mono, Ari quiere verte, eh! ¡Ari quiere verte! ¡Qué mono! Eh, a ver, pasa para adentro porque el tema de Ari La verdad que se ha complicado bastante, bastante, bastante ¡Cuidado que me hacen la cabeza! Maximus 4, vamos para casa Vamos a empezar con el maldito plan Porque voy a reunir a absolutamente todo el mundo Y que comiencen los reencuentros entre absolutamente todo el mundo ¡Adiós, qué ganas tengo! Va a ser efiquísimo Quedadlos hasta el final ¡Pero, pedo, trae! Y suscribiros al canal ¡Jope, tío! Bueno, Maximus 4, estoy muy triste Porque creo que nunca voy a volver a ver a Ari O sea, y estoy muy triste Porque yo la quería un montón Es que era mi novia Y no sé dónde está No tengo ni idea ¿Quién ha sido ese? ¿Quién ha sido ese? Es que... Quiero reventar la cabeza O sea, es que le quiero reventar la cabeza Y estoy súper, 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 súper triste ¡Madre mía, Maximus 4! La que se va a liar ahora mismo es tremenda Porque vamos a hacer una reunión Y chicas, sobre todo, no os olvidéis Harta moda, la primera línea de la descripción Ir corriendo porque es que las ciudadanas tops Se están agotando súper rápido Decídselo a vuestros padres Porque es que os vais a quedar sin Aprovechad el momento Porque si no, nos vamos a poner en reposición ¡Primera línea de la descripción! Además de, no hace cosas en Harta moda Como el nuevo libro de Harta en la jungla máxima ¡Que seguimos siendo top número uno en Amazon! ¡Sí! Disponible en la segunda línea de la descripción en Amazon Y en absolutamente todas las librerías más cercanas de nuestra casa Como absolutamente todos nuestros libros Tenéis que leerlos Vamos a hacer la reunión que se va a liar ¡Sí, estás fatal! Vale, se nos está poniendo la casa patas arriba Pero bueno, es hora de empezar con absolutamente todos los reencuentros ¡Chicos! ¡Hemos vuelto! ¡Reunión! ¡Reunión! ¡Vaya, chavales! ¡La parejita! ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo habéis llevado por aquí, por la zona? ¡Muy bien, amigos! ¡Bien, sí! ¡Nos echabais de veros ya! ¡Bien, sí! ¡Sí, porque nosotros somos los fucking malditos ayudantes! Bueno, hemos intentado recuperar a Ari, pero como veis, no ha sido posible ¡Ah, de igual! ¡Así no molesta! ¡Por raro que digas eso! Pero bueno, no pasa nada ¡Bien! ¡¿Qué pasa?! ¡Chavall! ¡Chavall! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, ahí va! ¿Por qué está aquí este pavo? ¡No sé, por qué está aquí Sergi! ¿Por qué? Tengo que estar con mi novia, ¿no? Y bueno... ¡Pero si no estás! ¡Pero si no estás! ¡Pero si no estás! ¡Con la soledad, no! ¡Con la soledad! ¡Con la soledad! Vale, chicos, pero ya no empecemos otra vez, tío, porque siempre es exactamente lo mismo ¿Sabes qué? Me alegro de que la hayan secuestrado, así tú te quedas solo con la soledad y solo y te vas de casa ¡Odio! Yo paso a hablar contigo ¡Adiós! 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 ¿Qué haces? ¡Adiós! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, es que es la verdad, no le puedes decir eso a Sergi, que encima es su novia ¿Y qué más me das este piro de casa el pavo? ¡Que estás secuestrada! ¡Catagón no vuelve! ¡Y a mí qué más me das! ¡Es que no va a volver! ¡No quiero que vuelva! ¿No queréis que vuelva? ¡No! ¿Así? Nos quedamos a abrir líos solos y nadie nos molesta Sí, sí, pero bien que el otro día, campeón, te ibas a ir a casa porque tenías miedo de los abusones, eh ¡Que no, sí, sí! Muy chulito y en verdad es un cagón, eh ¡Málate! Y en realidad sí que no importa, Ari, eh ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Mentiroso! ¡Mira! ¡Dejaré a mi novio y punto! ¡Madre mía! ¡Qué pesados! Es que Luna es un maldito falso, tío Es que no entiendo a esta pareja, ¿cómo puede pensar así? 100% le importa, Aria, es que de verdad, tío, se está mostrando como no es Escúchame, Sergi Eh, pues no sé, soy de eso Vamos, vamos a verlo Está llorando, está llorando Claro que está llorando Es la primera vez que veo Sergi llevar Sergi, 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 ¿qué te pasa? que te pasa que te pasa que te pasa a sergi que pasa con ari y lo que nosotros ahora Y te vamos a resolver todo, ¿vale? Esta madróniga es súper rayado Vámonos, que me ha pegado muy fuerte Vamos a decírselo, Ari, que Sergi está llorando por ahí Y es la primera vez que me va a hacer llorar Ari, 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 escúchame, escúchame, sal, 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 sal Escúchame, Sergi, no te vas a creer lo que está pasando ahí arriba Mejor que te lo cuente, Arta Literalmente, Ari, vas a Flip Park ¿Cómo quieres que haya rechazado a Sergi? Pues muy preocupado o enfadado, no sé ¿Enfadado con un iPhone? Porque una ya está diciendo un montón de cosas como que no le importa si todas esas cosas ¿Será mentiroso? Si yo sé que el fondo me quiere Solo que se ha quedado con Abril para darme celos Y yo sé que cuando me vea se va a cagar ¿Tú realmente crees que Uri está enojado de tiro de Abril? Hombre, claro, lo está... Es que es el que más habla, ¿no te das cuenta? Es porque se pone nervioso, no sabe qué hacer Y claro, para que no sospeche su novia Pues claro, pues vamos a... En realidad, Ari tiene totalmente la razón Y bueno, la situación con Sergi se ha puesto muy, pero que muy complicada ¿Qué ha pasado? Sergi está llorando ¿Qué? Literalmente llorando, Ari está llorando, Flip Park Nunca le he visto llorar, nunca Pues yo tampoco le he visto llorar, nunca Pero escúchame, que está llorando por ti, Ari Bueno, a ver, no quiero que llore, pero... ¡Está llorando por mí! ¡Está llorando! Literalmente está llorando, nunca he visto a Sergi llorar, nunca Mira, ¿sabes qué? Me importa mucho serse, entonces vamos a dejarlo mejor para el final Y vamos a ver primero, a ver la reacción de Unai, ¿no? Tan chulo que va, quiero ver cómo reacciona A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a por Unai Es que Ari no va a volver Es todo por culpa de Unai Es que... Me dan ganas de reventarlo la cabeza Arte y Guillem están haciendo esto porque estoy muy triste Y me están haciendo para animarme y algo Pero no va a volver, no va a volver Es que... No voy a volver No tengo una idea, vale, se haces la mi... ¿Por qué me gusta de esta? Yo quiero hacer la mítica de que le tapo los ojos y que se piense que soy otra persona totalmente diferente Y luego destaparle dos ojos Sí, efectivamente, es que se piense que es Abre, que es súper buena idea ¡Vamos, vamos, que me persiguen! ¡Ah, no! ¡Oh, he perdido! Vale, vale, otra vez ¿Quién es un maldito merredor? ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cira, cira, 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 cira! ¡Vale, vale, vale! ¡Abril, ¿qué haces? ¡Ay, Abril, que no te deja jugar! ¡Ay, Abril, que no te deja jugar! ¡Abril! ¡Ay, Abril, ay, Abril! Esto es imposible ¡Abril! ¡Oh, no! ¡Aaah! 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 ¡Me empujo! ¡Pero que me tiró! ¡Aaah! 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 ¡Venga, abracito, abracito! ¡Aaah! ¡Aaah! No me lo podían ganar! ¿Tanto que decías delante de Abril en los vídeos que no me echabas de miedo para nada? Que menos mal que me habían secuestrado, que no sé, ¿eh? Que no, que era una broma de... Era una broma. Que sí, era una broma. Era una broma. Que sí. Sí. ¡Que sí, que era una broma! ¡Hola! ¿Qué te entiendo? Una, yo no entiendo nada que si esto lo viese Abril, la verdad es que creo que se enfadaría muchísimo. Pues tú te callas y ya está. Vale, yo no digo absolutamente nada. ¡Pero que no, eh, nada, nada de Abril! Vale, 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 yo no digo absolutamente nada, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? ¡Hola! Estamos jugando una partida aquí. ¡Sí, no! ¡Del Pac-Man! ¿Qué me va a hacer aquí? ¡Sí, del Pac-Man! ¡Pero no está surgiendo mucho ahí, que nada más que no está rota por los cables! Sí, está rota por los cables Abril. Sí, me había trucutado antes de Abril. A ver, a ver, a ver... No, 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 que venga. ¿Qué pasa? Que te puede hacer mucho daño. Vale, yo incluso, chicos, os diría que os vayáis a hablar a solas muchísimo mejor. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Fuera! ¡Adiós, amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi le pillo! ¡Casi le pillo! ¡Ey, que se le pillo! ¿Pero has visto la reacción de Unai? Yo te lo he dicho. A ver si es un poco rara, pero bueno. Pero Unai, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me estás ocultando? ¿Con quién estabas? ¡Ah, que no estaba hablando con nadie! Estaba jugando y ya está. Sí, va jugando. ¡Que sí! ¡Que no! Que yo estaba escuchando gritos y no sé con quién estaba allí. ¡Eh, sí! Porque... Porque estaba perdiendo la partida. Sí, aún ahí estaba perdiendo la partida. ¿Qué vas? Está súper raro que yo te conozco, eh. ¡Que no! Vale, Arta, tú ahora mismo ya, ya, ya. Llama a Abril y luego cuando pase por aquí... ¡Pum! Susto. Vale, pero escóndete, ¿no? ¡Abril! 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 ¡Abril, baja! Uy, eh... Me parece que me está llamando Arta, ¿no? Sí, sí, ves, corre, corre, corre. No vale. Chicos, casi me pilla. Es que si me pilla, le hemos liado, pero parda, parda. ¡Pum! 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 de una y porque te quiere por interés que no te enteras de nada para mí la exista liando justamente aquí mirar que sí que voy a estar aquí en 30 segundos yo tampoco quería intervenir mucho yo es que creo que ari le ha pegado un palito en abril pobrecita tío y antes de hacer que ari se recuente con ser que vamos a jugar un stumble guys y solamente si ari yo aquí llegáramos el juego ari se va a encontrar con sergi así que ari tienes que procurar ganar porque si no nunca verás a tu novio no no pero ya no venga pienso matarlos a todos para verles si si tú piensas pues voy a ganar yo chicos me voy a ir justamente para aquí que tengo la skin de mr.miss me caigo soy malísimo soy malísimo que me pasa que me pasa no me he clasificado vale 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 y obviamente ari lo también me he clasificado vamos yo no pero estoy corriendo muchísimo y vale vamos vamos a la semifinal segundo mapa el mapa de los malditos aliens porque hay ovnis porque el planeta tierra ha sido inducido por los alienígenas vale 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 aquí solamente se clasifican 8 personas vean a ari hasta luego vale creo que voy a los primeros chicos cuidadito por aquí cuidadito por allá me subo a la plataforma perfecto corre eh pues tampoco voy tan mal eh yo tampoco hoy estoy casi y yo obviamente te sigo clasificados ya somos dos pues ya no lo vamos a darle estaba al final ya ya he pringado ¡Vaya! ¡Esto va a punto! ¡Yo ya he pringado! ¡Último mapa, Ari! ¡Último! Yo contra ti, Johnny Drip. El último que queda en pie, gana la partida, y ese voy a ser yo. Me voy a caer tranquilamente por el nivel de arriba. Tranquilamente, aquí no está pasando nada. ¡Ay, Ari, que caes! ¡No, pero me caigo a la segunda! Tranquilo. ¡Maldito niño! ¡Maldito niño! ¡Maldito niño! Me he caído a la última planta. ¡No! Me he caído a la fucking última planta, chicos. ¡Ay, Ari, que mueres! Tengo tiempo limitado. Tengo muy poco tiempo, chicos. ¡Ah! ¡No! ¡Chill, chill, chill! Vale. Alta, tú puedes. Alta. Vale, que hay estrés, eh. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Si se caen. Vale, tengo el tiempo muy limitado, eh, chicos. Sí, creo que ya has perdido, eh. ¿He perdido o no? Pues, seguro, sí. Sí, has perdido. Sí, seguramente sí. ¡Pero no me digáis que he perdido, malditos niños! ¡Es que no hay que me ha bloque! ¡No! ¡Segundo! Vale, chicos, sé que no he ganado, ni que ninguno de los tres ha ganado, y que a lo mejor he sido un poco injusto, pero es que tengo muchas ganas de ver a Cersei, y encima quiero verle ya, o sea... Uy, qué mola, ¿no? Uy, sí. Un plan rollo. Quiero ver a Cersei. Estoy muy enamorada. Bla, bla, bla. ¡No os burles de mí, tío! Que por una vez que tengo novio... ¡Bueno, ven! ¡Vas a reencontrarte con Cersei! ¡Bien! Vale, chicos, han pasado unos diez minutos, y mirad dónde estás, eh. Está súper triste, Arta. Va a ser el reencontro más bonito de todo el canal. Vale, chicos, ya estoy llorando porque creo que Ari no va a volver. ¡Ay, TORPETA! ¡TORPETA, TORPETA! Lumplense Telesco ¿Cómo estás? Ari, Ari, Ari... ¡Ay, qué alegre! Sí bahía, yo, en carnet viva, ¡En carnet viva! ¡Aaah! ¡The echo de clairement! Después de una semana secuestrada... …¡Eh, ¡Vuelta! Ahri, este que no me lo creo, hein. ¿Cómo o Study Despite Menos? Y yo... ¡Qué monos que son, eh? éc funds Ari, tengo una sorpresa preparada para el 12 de noviembre. ¡Estaros muy atentos! ¡Vole! ¡Perfecto! ¡Que viva al amor y vivir al máximo! ¡Suscríbete al canal!